Los terroristas del Estado Islámico han decapitado a 21 cristianos egipcios secuestrados en Libia. Hasta ahora los vídeos de estas ejecuciones se ceñían a los territorios de Siria e Irak. La comunidad internacional ha condenado duramente unos asesinatos calificados de cobardes y despreciables a la espera de que se pueda reunir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Egipto ha seguido bombardeando esta tarde posiciones del llamado Estado Islámico en Libia. Es su respuesta a la ejecución de 21 cooptos egipcios en una playa de ese país. Aseguran que los ataques han matado a unos 50 yihadistas, pero según otras fuentes también han muerto varios civiles. Es la venganza prometida por Egipto pocas horas después del vídeo en el que 21 cooptos de ese país son decapitados en la vecina Libia. Sus familiares ni siquiera han podido enterrar los cuerpos. La rabia y el dolor han estallado durante este funeral en un humilde pueblo del Alto Egipto. El gobierno ha declarado siete días de luto. Todo el país está conmocionado, especialmente los cristianos cooptos, el 10% de la población egipcia. La condena internacional se extiende a Occidente, los países árabes e incluso el Vaticano. Fueron asesinados por el solo hecho de ser cristianos. La condena internacional se extiende a Occidente, losあれcitos, ¿por qué?